Ceremonía del vuelo solo A4AR Fighting Hawk Como fuera informado previamente, la Fuerza Aérea Argentina celebró la ceremonia de vuelo solo del A4AR Fighting Hawk. El acto tuvo lugar el 4 de octubre en la 5ª Brigada Aérea de Villa Reynolds, provincia de San Luis. En este sentido, Sona Militar participó a través de una cobertura de la ceremonia de tan importante hito en la carrera profesional de los nuevos pilotos de cazabombarderos A4AR Fighting Hawk. Como fuera indicado, la ceremonia de vuelo solo de A4AR Fighting Hawk significa la culminación del curso básico operacional de los nuevos pilotos del caza de la Fuerza Aérea Argentina. De numerosa concurrencia, el acto fue presidido por el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el Brigadier General Xavier Julián Isaac. Además, contó con la presencia del ex jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, el Brigadier General Retirado Constantino Normando. De esta forma, para brindar un marco ideal, se pudo observar en la pista de la 5ª Brigada Aérea una línea de vuelo conformada por 7 A4AR Fighting Hawk junto con un A4B Sky Hawk, sirviendo este último como anexo conductor entre las generaciones pasadas de pilotos del sistema de armas, los cuales pasan el testigo a la nueva camada de halcones que custodiarán los cielos argentinos. Prosiguiendo con lo informado ayer por la Fuerza Aérea Argentina, el capitán Matías Rivadero Arrascaeta, primer teniente Franco Moreno, teniente Gastón Echer, flamantes nuevos pilotos de A4AR Fighting Hawk, recibieron los correspondientes escudos y panuelos. A su vez, efectuaron la firma del libro de oro del Grupo 5 de Casa, quedando en la historia de la unidad que supo ganar sus laureles en defensa de la soberanía nacional durante la Guerra de las Malvinas.